Tú Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni plata Solo eres Y mi Trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Tú Necesitas Mis manos Tú necesitas Mis manos Y mi cansancio Que a otros Descansen Amor Que quiera Seguir Seguir Amando Como Mis manos Necesitan De ti Tú Me has estado de otros lados Amigos Ansia eterna De almas Que esperar Amigo Bueno Y así Me llamas Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Señor Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Señor Me has mirado a los ojos Tú Me has mirado Sonriendo Has dicho Mi nombre He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar En la arena En la arena He dejado En la arena